Según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, detallan que hubo 4.917 casos sospechosos de dengue y 347 casos confirmados, para una disminución de casos confirmados del 21% con respecto a la semana anterior. En lo referido a neumonía durante la semana, hubo 1.462 casos de neumonía, para una disminución del 13% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, reportan 59 casos positivos de malaria, para una disminución del 22% de casos con relación a la semana anterior. Durante esta semana se reportan dos casos confirmados de leptospirosis similar a la semana anterior. No se reportan fallecidos durante lo que va del año. Se realizaron 168 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 19 casos positivos. En lo que va del año se registra un total de 1.165 casos positivos de esta enfermedad. Por otro lado, las autoridades sanitarias detallan que durante la presente semana, que comprende del 5 al 12 de diciembre del 2023, han atendido y dado seguimiento responsable a ocho nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, seis personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 16.104 personas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 15.851 y un nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.